muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap teníamos que llegar al recife a nivel 2 para pasar o para que nos dieran una nueva zona para que nos dieran algo nuevo así que la investigación está avanzando a pasos agigantados y tengo un comunicado que hacer así que son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regreses al campamento base vale la mayoría de cosas son se consiguen jugando sí o sí y la mayoría son simplemente llegar a nivel 2 fotografiar algún pokemon en estado lumini coger alguna ruta diferente en este caso en este caso sólo era llegar a nivel 2 y bueno la bajada de fps siempre profesor ya está aquí todo el mundo gracias rita procedo a explicaros el asunto hemos dado con otro lugar al que acceder con el neo one pero genial dónde está que la tenía bajo el mar cosa de lenxis en serio qué pasote el problema es que neo one no está diseñado para incursiones submarinas de ese tipo vaya chasco por lo que he hecho ajuste necesario para que pueda sumergirse bajo el agua o para el profesor no nos des ese susto una aventura submarina qué emoción ven aquí pues quiero explorando el fondo marino a la de ya hombre pues claro del tirón así que un viaje por el fondo marino la cosa se pone interesante ya lo he repetido muchas veces este todo era el protagonista todo era el protagonista de la nintendo 64 de pokemon snap 64 vale pues ya tenemos esta ya tenemos esta y nos vamos a ir a fosa de lenxis vamos a ver qué tal después de la fosa de lenxis hay que verlo todo hay que mirar los diferentes caminos hay que ver si hubiera algo lumini que ya por aquí puede que haya algo lumini las bajas de fps son guapísimas como siempre digo vale vamos al lío tenemos por aquí abajo acuáticamente vale un magicard empezamos un lumini no te vayas crack mira este también no puede que lo hagamos ahí bien vale nada más por ahora no estoy escuchando algo para la derecha no sé si por aquí atrás este hubiera estado guapo haberlo cogido de frente pero no qué pasa dónde está parece que hay un pokemon que viene oculto entre las algas marinas what aquí está luminión a este tiene que ser guapísimo tirarle tirarle ha hecho algo tío se ha movido voy a estar pendiente por si hiciera algo no aquí al lado corre no está no lo veo tío ahí vale una crista flor mirandis vale qué bueno y está durmiendo quítate ahí hombre que no veo lo quiero despertar tío que no me dejes hacerle las fotos compadre no me ha dejado tío hacerle las fotos tío qué coraje debería haberle hecho fotos creo que esa foto ha sido bastante buena lo que el wildmer este no ha podido versela no ni nada no ni nada la foto que le he hecho ahí crack este me falta que salga con más pokémon y yo creo que será perfecto tío mira ese el wildfish hay algo por aquí esa foto tío a mí lo único que me falta es que ese pokémon tenga que ese pokémon aparezca con más pokémon de fondo y así lo tengo platino del tirón nada ese es muy mal muy lejos este sí hostia lo he asustado chaval lo he asustado con el con el what lo he vaciado tío lo he vaciado con la con la manzana tío no tío le he vacío loco oh 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 tentacruz what chaval de rojo tío no me da tiempo a hacerle quiero sacarlo de rojo ya no tío quería ahora sí quiero sacarlo de rojo tío a ver si no no me da tiempo tío no se pone en la cúpula roja tío ese es precioso y no puedo sacárselo tío oh shit vale es cuestión del brillo tío cuando sea aluminio vamos a flipar cuando sea aluminio va a ser la leche tío va a ser guapísimo tío he hecho poquí he hecho muchas fotos tío pero no no me siento no 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 creo que haya hecho ninguna foto en condiciones totalmente tío creo que no vamos a tener en este recorrido no vamos a tener ni un platino bienvenido que ganas de ver la foto que has hecho en esta nueva ruta no me mola no me mola como lo he hecho bueno vamos a ver si este magi card va este magi card bueno total es lo único que le he podido hacer este solo le he hecho una pero yo creo que bastante buena simplemente necesito que haya más Pokémon detrás no no va a superar a la que ya tengo ya os lo digo yo Corsola tampoco lo va a superar aluminio tengo varias fotos chulas pero bueno voy a coger esta de dos esta quizás sea una foto buena pero no está muy cerca pero bueno el momento era el momento y aquí yo creo que está dando la vuelta esta esta el Sharpedo el Sharpedo quizás este pero al no tener más Pokémon es lo que me falla tío necesito que haya más Pokémon what tengo de tres voy a coger este no sé si este tiene Pokémon detrás creo que no venga voy a coger este el Tentacruel Tentacruel vale de tres Tentacruel de uno tío voy a coger este Tentacruel que está bastante centrado y la Cristafor no me cuenta tío no sé por qué no me cuenta cuándo tiene que cuándo pasa a contarme la la ha llegado el momento de la evaluación Magikar nada no lo supero ni The Fly bueno ojo mira lo he superado la verdad que se ve un poquito mejor tío pero necesito sacarlo con más Pokémon tío los Magikar no se relacionan con nadie compadre vale look this nada oro quizá oro quizá por el centrado y el encuadre y tal oro tengo que sacarlo con otros Pokémon de fondo y ya terminaría de tenerlo platino y este igual este no llega no va a llegar nada no va a llegar es imposible esta foto fue mejor fue mucho mejor no ha llegado ni The Fly este tampoco va a llegar o si si llega plata bueno había uno bailando en esta ruta creo que puedo hacer una mejor foto todavía porque había uno bailando yo creo que si Lumineon esta foto tiene que ser el platino tío dime que si la pose el tamaño la orientación el encuadre dime que si tío vale platino bueno por lo menos un platinito en la ruta hostillero esta la única pena es que está bastante lejos pero con el otro Pokémon y tal puede que no llegamos tío plata solo plata solo tío plata solo tío y esta es muy buena lo malo que no se le ve de frente que no se le ve de frente el timing es perfecto ojo que si eh guau chaval pedazo de pedazo de fotos sin querer yo pensaba que como estaba de espalda no nos iba a contar pero bueno el timing cuenta y esta dime que ya por fin llegamos a platino tío dime que si ya no si llegamos a platino vale tío dos de platino en la ruta si hago dos de platino en cada ruta está bastante bien y esta quizás lo único que le va a faltar es que tenga un Pokémon de fondo si no también sería casi platino de tres estrellas llego 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 no llego por dos ah tío que mala suerte chaval por dos puntos literalmente no llego a platino tío que mal que mal tío vamos a ver la pose el tamaño la orientación esta si llego ¿no? vale platino muy bueno de tal cruel de tres y platino muy buena pues al final hemos sacado casi tres platinos creo ¿no? bastante bien y dime que aquí llegamos del tirón al nivel dos por favor vale subimos de nivel fondo marino y no sé yo si nos van a enseñar por fin ya algo más ¿no? con esto la investigación ha alcanzado un nuevo hito creo que los Pokémon se están empezando a acostumbrar a tu presencia vale ¿qué nos dan? he registrado 15 especies de Pokémon de tipo agua perfecto he registrado 5 peces de veneno 5 Pokémon de veneno voy a ir al campamento a ver qué nos cuenta a ver si ya tuviéramos algo nuevo si no pues lo dejamos por aquí como siempre y ya en la próxima os traigo la siguiente ruta o la siguiente cosita nueva que hayamos desbloqueado a ver si la fotografía a ver si consigue fotografiar con un cristaflor brillante en la fosa Lemsis la fosa Lemsis ¿me ha habilitado el modo noche? no había nada brillante tío no había nada brillante como para que no lo sé tengo que hacerlo sé que hay que hacerlo una foto que hay que hacer aquí es una claro al tener nivel 2 lo mismo ya alguna brilla en concreto así que tenemos que sacar una foto a un cristaflor y así ya tenemos habilitado la zona lumini de Miriadis vale así que nada espero que os esté gustando la serie nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dais gente adiós nos vemos en los próximos vídeos